Para variar un poquitito, nada más para variarle al color negro. Y bueno, pues también porque me encanta la lluvia y la lluvia va a continuar con nosotros, señores, un tiempecito más. Todavía este martes, este miércoles y posiblemente en ciertas partes del centro hasta el jueves, continuaremos con alto potencial. Era un temporal que inició el 16 y finalizaba el 19, es decir, hasta el día de mañana miércoles. Mientras, si vemos nuestra imagen de satélite, vemos en donde hay nubes, hay lluvia. Por supuesto, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, en todo lo que es Veracruz, el Valle de México, Puebla, Hidalgo, también partes de Morelos, el Estado de México, Ciudad de México. Todo esto se extiende en partes de Oaxaca. Comentábamos, para Veracruz sigue la lluvia y la lluvia fuerte, cargada con actividad eléctrica. En Chiapas también le toca, también en Tabasco y partes de, incluso, para mi gente, en península de Yucatán y de Quintana Roo. Aquí esperamos que estas condiciones sigan favoreciendo, no solamente la lluvia, sino también vientos que superen las rachas de los 60 kilómetros por hora. Mientras que todo el contraste lo tenemos en la región noroeste, vean nada más, Baja California, Sonora, el Estado de Chihuahua, Sinaloa, partes del oriente de Durango. De igual forma, todo el centro occidente se mantiene soleado, despejado y muy caloroso. Justamente vamos a ver las temperaturas hacia el norte del país. Bueno, pues vean qué bonito, la región noroeste, Mexicali, 35 grados centígrados, Tijuana, 23, y así nos vamos prácticamente toda la semana. Hermosillo, Sonora, casi los 40 grados centígrados, la sensación térmica. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 33, al igual que en Chihuahua, capital 31, Torreón, 32. Partes del noreste mexicano hoy todavía tienen pronóstico de lluvia a pesar del calor. 29 grados para Monterrey, tormentas eléctricas. San Luis Potosí también con lluvia esta tarde noche. Zacatecas, cielos parcialmente nublados, pero han bajado estas temperaturas. Y de la parte del occidente norte, Culiacán, Durango y Mazatlán, hacia los 30 grados centígrados, pero con mucho solecito. Ahora, las condiciones en la meseta central. La nubosidad se hace presente en partes del oriente y del Valle de México. Si bien para la Ciudad de México esto ha servido para dispersar contaminantes y nos hemos mantenido con calidad del aire bastante buena, superando ligeramente un índice de 50 puntos, Ciudad de México hoy alcanzará una máxima de 20 grados. Salga bien abrigado, salga con superaguas, maneje con precaución también en Pachuca y Hidalgo. Si tiene algún viaje en carretera a Puebla, ni se diga. Puebla continuará con lluvia intensa, al igual que en Cuernavaca, en Toluca. Acapulco, favorablemente 28 grados centígrados con sol, al igual que Guadalajara, Vallarta, Colima, los 30 grados con muchísimo solecito. Aguascalientes, León y ya para Morelia hay pronóstico de algunas lluvias. Ahora, las condiciones en partes del sur y sureste mexicano. Pues bueno, en Matamoros, para mi gente en Tamaulipas, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, todo lo que es Madero, Altamira, continúan el día de hoy con lluvia a pesar de los 30 grados centígrados. En partes de Veracruz también, pero además con un evento norte por el ingreso del sistema frontal y por bajas presiones. Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún se mantienen arriba de los 30 grados centígrados, pero ya hay mucha nubosidad en partes también de Quintana Roo, vean Campeche, estamos con un pronóstico de tormentas eléctricas, al igual que en Oaxaca, y en ciertas partes, en ciertas ciudades del estado de Chiapas, se mantendrá también un pronóstico de lluvia. Tuxautieres va a mantener cielos parcialmente nublados. Y ahora vamos a ver las condiciones en la Ciudad de México, en donde esperamos un pronóstico para toda la semana, donde todavía hoy, martes y miércoles, con un descenso de termómetros, se mantiene el pronóstico de lluvia, incluso el día de hoy totalmente nublado. Mañana algunos periodos de sol, tarde noche la lluvia, y la recuperación tanto de temperaturas como de cielo empezará a partir de este jueves, viernes y sábado, alcanzando una máxima de 25 mínimas de 12. Ahora las temperaturas para mi gente en Guadalajara, Jalisco. Zapatillos, qué semana tan bonita esta semana de Pascua, 30 grados máxima, mínimas de 12, mucho sol, soleado, despejado, agradable y caluroso hasta el día sábado. Y las condiciones para mis regios, en la Sultana del Norte esperamos máximas de 29 grados centígrados. Todavía hoy estaremos reportando lluvias por bajas presiones, con mínimas de 17. Para este miércoles, jueves, viernes y sábado, recuperación completa en condiciones de cielo y mínimas de 16 grados centígrados. Pues hasta aquí el reporte del clima y ahora nos vamos con mi compañera Jimena, del otro lado del estudio. Ya no, afortunadamente y bendito sea Dios. Y ahora vamos a ver nuestra imagen de satélite. Lo que sí nos importa, señores, salir con paraguas o no, salga con paraguas. Que no lo agarre la lluvia desprevenido. Y nuestra imagen de satélite nos está explicando lo que va a suceder en territorio nacional. Y estamos hablando acerca de las lluvias, los núcleos de tormenta tan amplios que continúan en Coahuila, Nuevo León en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y todo el Valle de México. La Ciudad de México hoy con descenso de temperatura, con lluvia y con algunas rachas de viento se va oscilando los 30 a los 40 kilómetros por hora. No solamente la Ciudad de México, también el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, incluso extendido toda esta nubosidad en Veracruz, sur de Tamaulipas y por supuesto partes del sur y sureste mexicano, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Tabasco, Campeche y vean nada más, esta nubosidad que se está moviendo incluso en aguas del Mar Caride está en el norte de la península Yucatán y en partes de Quintana Roo. Entonces, esto en zonas del sur, como no tenemos un núcleo de tormenta, favorecerá algunos chubascos ligeros tarde-noche y las temperaturas no se modifican. Es así, en sureste mexicano continúan siendo sumamente calorosas. Las que sí se modifican es en zonas altas por la nubosidad, es decir, en el Valle de México. Aquí sí esperamos que desciendan, al igual que el ligero refrescamiento que se queda todavía en partes del noreste para Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Ahora vamos a ver las condiciones que nos esperan en temperaturas en la región noroeste y norte del país. Estas condiciones, todo lo contrario, de hecho, todo el noroeste y centro occidente se mantiene soleado y caluroso. Justamente, vean, hermosillo los 40 grados centígrados, la sensación térmica, Ciudad Juárez y Chihuahua capital en los 30 a los 31, Torreón 32, Durango 27, Mazatlán 28, Culiacán 35, al igual que Mexicali con 35, 33 grados en La Paz, en Tijuana 23 grados, así continuaremos con cielos parcialmente nublados. Y las modificaciones se están dando en partes del noreste y del oriente. También del Valle de México, Pachuca y Hidalgo esperamos lluvia, Ciudad de México, lluvia, Puebla, Cuernavaca, Toluca, Morelia, también esperamos con 24 grados centígrados, chubascos. Y las condiciones un poco más agradables y estables en Vallarta, en Guadalajara, en Colima, con 30, 33 grados centígrados, por supuesto en Acapulco. Si usted anda esta semana de Pascua vacacionando por Acapulco, pues hemos tenido y vamos a tener una semana bastante, bastante agradable. Ahora las condiciones en partes del sur y sureste mexicanas. Bueno, Tamaulipas, hermoso, Matamoros, hoy con lluvia, 30 grados centígrados, también en Tampico, esperamos tormentas eléctricas, al igual que en Veracruz, con 31 grados. Campeche también, Medida y Cancún, hay cielos más nublados, las temperaturas decíamos que no se modifican, siguen siendo calurosas, pero el potencial de lluvia no está completamente descartado. Tuxo tiene Chiapas, 34 y Oaxaca también, con 26 grados centígrados, incluso descendieron un poquito estas condiciones máximas. Y ahora vamos a ver un pronóstico extendido, por supuesto, para planear los siguientes días en Toluca. Esperamos mínimas de 4, máximas de 16. Este día, sumamente frío, nublado, lluvioso y además con vientos fuertes. Todavía mañana, y las mínimas, vean, 3 grados centígrados. En horas de la madrugada se pueden estar reportando entre 1 y 0 grados, máximas de 16. Hay tormentas eléctricas. Empezará una recuperación a partir del jueves con mínimas de 4, máximas de 18, para llegar a un sábado, mínimas de 5, máximas de 20 grados centígrados, pero ya sin potencial de lluvia. Este temporal, repetimos, nos va a durar hasta el día de mañana, incluso se extenderá hasta el jueves, por ejemplo, para Puebla. Máximas de 21, mínimas de 10, tormentas eléctricas hoy, mañana, el jueves también. La lluvia aquí ha sido intensa y, pues, por supuesto, hay que tomar las debidas precauciones. La recuperación viene para el viernes, para el sábado, con 22, 23 grados, mínimas de 11. Finalmente, para mi siente en Querétaro, esperamos máximas de 26, con mínimas de 10, cielos parcialmente nublados. Y así nos vamos prácticamente toda la semana. Aquí no hay temporal de lluvia, se mantiene tiempo estable, seco y además caluroso. Hasta aquí el reporte del clima y ahora nos vamos con mi querido Francisco Sea, del otro lado del estudio. Y bueno, pues ya estamos de regreso y ahora con más información del clima y nuestra imagen de satélite nos va a explicar justamente lo que va a suceder en territorio nacional. Comentábamos el temporal de lluvias del 16 al 19 de abril, es decir, mañana miércoles, posiblemente todavía el jueves, en partes del oriente. El noreste mexicano hoy empezará a despejarse, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, pero también hoy le tocan algunos chubascos. En partes de Veracruz, el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y hasta Morelos también el día de hoy. Lluvia que se puede estar presentando esta mañana, en la tarde noche e incluso en horas de la madrugada. También en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, partes del norte de la península Yucatán. Si vemos, tenemos un núcleo de tormenta también en el estado de Quintana Roo, extendido así en Campeche. Entonces esto, a pesar de las temperaturas sumamente calurosas, también continúa con un alto potencial de lluvia. Ahora vamos a ver las condiciones en la región noroeste y norte del país, que es todo lo contrario. Hemos estado diciendo que el noroeste y el centro occidente se mantendrán soleados y calurosos, tal cual Ciudad Juárez, Chihuahua, con muchísimo sol. 33 grados, Hermosillo Sonora, los 40 en la sensación térmica mexicali, 35 grados centígrados. Hay que mantenerse muy bien hidratado, hay que usar bloqueador solar. Tijuana, los 23 en Culiacán, Sinaloa, también así de caluroso. Pero en partes del noreste mexicano, los cambios se están presentando, por ejemplo, para Monterrey, Nuevo León, con 29, 30 grados centígrados. En Lispotosí, lluvia muy fuerte, lluvia muy intensa y todo esto extendido así en Zacatecas, con un potencial de precipitaciones esta tarde noche. Ahora vamos a ver las condiciones en la meseta central. Y pues bueno, esperamos para Aguascalientes, León y Guadalajara se mantengan hacia los 30 grados centígrados, muy agradable. Vallarta, Colima, en Morelia se mantiene lluvia, pronóstico extendido en Ciudad de México, en Toluca con 16 grados, Puebla en los 21, la lluvia en Puebla hoy es todavía intensa, en Pachuca y Hidalgo los 20. Si viaja en carretera, maneje con mucha precaución, Cuernavaca en los 27 grados y Acapulco, Guerrero, casi los 30 grados centígrados, con solecito. Ahora las condiciones en partes del sur y sureste mexicano, sur de Tamaulipas, Tampico hermoso, Tampico puerto tropical, 29 grados centígrados, hay pronóstico de tormentas eléctricas en el norte de Tamaulipas, incluso en el centro de Tamaulipas también, acompañado de vientos fuertes, Veracruz no se diga, también hay pronóstico de lluvia, al igual que en Campeche, en Oaxaca, Tuxtao, Tierra, Chiapas, Mérida y Villahermosa se mantienen arriba de los 35 grados centígrados con la sensación térmica y Cancún mantendrá cielos parcialmente nublados con máximas de 30 grados centígrados. Y ahora vamos a ver el pronóstico extendido de lo que nos espera para toda la semana en Ciudad Juárez, con máximas de 33 grados, vean nada más que bonito panorama, muchísimo sol, muchísimo calor, mínimas de 17 desde este día y hasta prácticamente el sábado y también el día domingo. Ahora, el pronóstico extendido para mi gente en partes de Saltillo, Coahuila, máximas de 24 con mínimas de 11, cielos soleados, despejados, estas condiciones así favorecen prácticamente toda la semana, incluso para el fin de semana es un gran destino turístico. Y bueno, finalmente para mi gente en partes de Veracruz, todavía hoy con lluvia, hay vientos que van a superar rachas de los 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas de puerto, mínimas de 23, así también el día de mañana miércoles en este temporal de lluvias. Este jueves se mantendrán cielos parcialmente nublados, más no se descarta algún chubasco para dar paso un viernes y un sábado de mucho calor y muchísimo sol. Pues hasta aquí el reporte del clima y ahora nos vamos con mi compañera la guapa, Elba Jiménez, del otro lado del estudio.